Como se veía venir, Mega exprime Masters of the Universe al máximo. Siendo esta una de sus licencias estrella, tiene el éxito casi garantizado. Está más que claro que Mega domina el mercado en las figuras de 2 pulgadas, donde prácticamente ya no tiene competencia, pues en cuestión de figuras ha desplazado completamente a las otras marcas, posicionándose sin prisa pero con perseverancia. Recientemente apareció un artículo en Amazon con un supuesto nuevo set de Battles for Eternia. Este contaría con 6 figuras en lugar de 5 como el pasado, y estará formado por 2 figuras nuevas y 4 repaints. Entre ellos están Merman, Orko, Whiplash, Wundar, Scarecrow y Tila. Como pudiste ver en otro video, Whiplash está desde hace tiempo en espera para salir a la luz. Mientras que Orko retrasó su lanzamiento, pues iba a ser incluido en el Avant Calendar cancelado el año pasado. Merman podría presentarse en la versión azul y Scarecrow en su versión negra. Por su parte, Tila tiene ya un prototipo dorado que se le ha lanzado también en el calendario, y puedes verla en un video anterior. Pero sin duda, el más esperado es Wundar, quien se considera desde hace tiempo un grill sagrado en su versión vintage. En la descripción del artículo, menciona que incluirá una torreta con láser para completar el set. Aunque esta no es una imagen oficial, puede darnos una idea. ¿Qué opinas de esto? ¿Será cierto? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle manita arriba. ¡Blockers, cambio y fuera!